Estados Unidos no busca una guerra con Rusia, pero tengan en cuenta la probabilidad de una escala del conflicto en Ucrania, dijo el presidente del estado mayor conjunto de los Estados Unidos Mark Milley en una entrevista para asuntos exteriores publicada en su sitio web este martes, creo que a todos les conviene no escalar, Rusia no quiere una guerra con la OTAN o Estados Unidos y la OTAN y Estados Unidos no quieren una guerra con Rusia, por lo tanto es de interés de todos en ese sentido y Ucrania ciertamente no quiere esa escala de guerra en su territorio, dijo Milley, al mismo tiempo Milley señaló que la posibilidad de una escalada es muy real, todos los días siempre cualquier acción que tomamos o cualquier acción que vemos que toman los rusos siempre estamos calculando la posibilidad de una escalada, continuó, las consecuencias del conflicto armado entre Estados Unidos y Rusia o cualquiera de la OTAN y Rusia sería devastador para ambas partes, así que a todos les interesa no tenerlo, por su parte un alto comandante militar de Estados Unidos en Europa, advirtió a los legisladores que aunque Rusia ha sufrido miles de pérdidas en la guerra en Ucrania, a Moscú todavía les queda mucho poder de fuego en su arsenal La fuerza terrestre de Rusia se ha deteriorado un poco por este conflicto, aunque ahora es mayor que al principio del conflicto, dijo el general Christopher Cavoli, jefe del comando europeo de los Estados Unidos a la comisión de servicios armados de la cámara de representantes La fuerza ya ha perdido muy poco, han perdido 80 aviones, tienen otros mil cazas y cazabombarderos, dijo Por su parte la marina solo ha perdido un buque de guerra, añadió Todo esto ocurre mientras Estados Unidos y sus países aliados se preparan para una contraofensiva en primavera de las fuerzas ucranianas Los documentos filtrados pintan una visión pesimista de la confianza de Estados Unidos al decir que Rusia pronto podría tener superioridad aérea y que las defensas aéreas de medio alcance de Ucrania se reducirán completamente para el 23 de mayo De acuerdo a la información que les he presentado no se olviden de dejar su comentario o punto de vista ya que su opinión es muy importante para nosotros No se olviden de dejar su comentario